Amigos y seguidores de la Central Informativa del Adulto Mayor, estamos en la gran presencia del Dr. Carlos Vela Barba, presidente de la Sociedad de Gerotología y Geriatría del Perú, con quien vamos a tener un breve diálogo sobre temas muy importantes en este momento. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bien, te agradezco la invitación. Estamos aquí en estas cómodas instalaciones del Suizo Hotel, en el área donde se han realizado los talleres de capacitación para cuidadores y para otros profesionales de la salud que trabajan el tema del adulto mayor. Estamos convencidos de que la mitad del espacio de lo que nosotros teníamos que trabajar tenía que ser para las otras profesiones que están ligadas al trabajo multidisciplinario que compete a la acción afirmativa sobre los adultos mayores. Claro, en este caso, ¿cuáles son las metas que se han trazado, los objetivos que tienen en este momento la sociedad? Bueno, yo creo que como toda sociedad científica, uno de sus baluartes es el tema de generar los espacios académicos que puedan generar ese debate y ese intercambio de experiencias y de ciencia que es necesario para poder llevar a cabo nuestros propios propósitos, pero en un clima de conocimiento, de evidencia científica, etc. Entonces, creo que este congreso grafica perfectamente el trabajo de hace un año en el propósito de generar estos espacios académicos, que es una de las metas. ¿Podría decirse que este congreso ha incorporado, digamos, otros elementos, por ejemplo, esos talleres que normalmente no se daban? Sí, nosotros no entendemos a la geriatría descontextualizada de la gerontología y es por eso que incluso nuestra sociedad se llama Sociedad de Gerontología Primero y Geriatría, porque los geriatras también estamos inmersos en el tema gerontológico y dentro de nuestra sociedad tenemos el capítulo gerontológico donde albergamos profesionales de otras ramas de la medicina que vienen trabajando con nosotros en temas específicamente donde la labor de la enfermera, la labor del psicólogo, la labor de la nutricionista, la labor del gerontólogo, son importantísimas para poder lograr los objetivos que se persiguen para el adulto mayor, más aún cuando de manera tardía queremos reaccionar frente a estas huestes de personas mayores que ya han sobrepasado las capacidades del componente médico y que por supuesto en el tema de prevención no se necesita ser geriatra para trabajarlo, sino más bien hay que dar el acceso a la atención primaria de los adultos mayores y para eso los médicos de familia, los médicos ocupacionales, los médicos generales tendrán que buscar la forma de geriatrizar sus procesos para atender a estos adultos mayores y para eso formar sus equipos, sus equipos a todo nivel de atención y ahí por supuesto tiene que estar presente la mano de otras especialidades. Se dice mucho que ahora hay una fuerte corriente de opinión en ese sentido que es necesario que ya, o sea, como que ya no se ve tanto a la persona como paciente sino como persona en sí, ¿no? Hay un nuevo concepto, se puede decir así, en el cual es como que el médico comprende más los aspectos sociales, culturales, ¿no? Eso podría decirse que eso es una forma, una visión un poco más que erontológica. Sí, yo creo que la visión humanista y la visión bioética obliga a centrar la atención en la persona, la persona como fin fundamental, la persona que es el origen y el final del acto médico y la persona como fundamento de valores y de derechos, que es lo que uno debe tratar también no solamente de respetar sino también de hacer reconocer. Y ahí viene la segunda función de la sociedad que es la de ejercer la abogacía sobre los estamentos reglamentarios, institucionales, en la medida en que los adultos mayores puedan tener ya la reglamentación de su ley, que se pueda sacar la ley de cuidado paliativo y el concurso de nosotros como entidades científicas creo que es fundamental y nosotros estamos, por supuesto, trabajando en todas las condiciones que hemos sido requeridos, hemos asistido para poder dar nuestra cuota de ayuda en temas académicos, científicos relacionados con el adulto mayor, con el respeto, por supuesto, y el concurso de las otras especialidades que creo que nos hemos venido retroalimentando y es por eso que este congreso ha albergado un buen número también de otros profesionales y nosotros saludamos esa idea de congregar, de trabajar en equipo inter y transdisciplinariamente. O sea, es decir que la sociedad de gerontología y creativa le está dando un poco más importancia, últimamente le está dando bastante importancia a la gerontología y a él ya ha creado, me dicen, un capítulo gerontológico. De hecho el capítulo gerontológico existía hace muchos años. ¿Es un proceso en marcha o ya es algo ya...? Hace muchos años, pero ha tenido un crecimiento exponencial, yo creo que hemos crecido alrededor del 300% en el capítulo gerontológico, también el capítulo geriátrico ha crecido, lógicamente que somos mucho menos geriatras que otros profesionales involucrados en el manejo del adulto mayor, así que saludamos esa incorporación. De hecho nadie se incorpora a algo que siente que no los representa. Entonces yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo con la actual punta directiva de convocar y de hacer alianzas estratégicas con todos los entes involucrados en la asistencia y en los cuidados del adulto mayor, nos ha generado una confianza que ha permitido no solamente una asistencia masiva a este Congreso, sino también la inclusión de gente muy capacitada, con muchos años en el tema de manejo del adulto mayor, al capítulo gerontológico y por supuesto a la inclusión de los talleres, que son los talleres comunitarios y que hemos promocionado en este Congreso. Realmente que eso es bastante importante y efectivamente aquí desde el Hotel Suiz Hotel, donde estamos transmitiendo ya desde el día de ayer y que vamos a continuar hasta el día de mañana. Muchas gracias doctor. Gracias por tu apoyo y en realidad resaltar tu trabajo en la difusión de este esfuerzo que es de todos y sobre todo con un objetivo común que es trabajar con los adultos mayores, que es nuestra pasión y es lo que en realidad para los que estamos aquí. Muchas gracias. Saludos.